...llamando a este grupo de gerentes grandes que hoy serán presentados en este ruedo y en la presencia de Miguel Ávila de Zaragoza estará montando el 24 del Rancho 3X ayer acercándose también Miguel Ávila de Zaragoza en el 24 una participación que hoy nos va a presentar también el Colibrí del Bordo Blanco le estará montando el Angelito de Sanitrera ahorita también se va acercando el gerente Jesús Solano de San Isidro le va a montar al Tijera del Rancho Centenario y también acercándose ahí con esa guapa de acá Tomás González de San Diego le estará montando el Toro Diamante Negro de Gallinas para que también nos haga todo el favor el gerente Duarte González de Pastora le estará montando al Toro Suavecito también del Rancho Green Ranch y también Juan Cerda de Zaragoza estará montando a el Malandrí y también por ahí el gerente Juan Acevedo de Tierra Nueva estará montando el Toro Rural de San Martín mis amigos seguimos presentando a los amigos jinetes que vienen a continuación también en la presencia de Fermín Medina de San Bartolo quien estará montando al Toro que le llaman Alfarero del Rancho 2102 vamos a darle paso también queremos ahí la presencia de Víctor García uno de los jinetes de San Isidro quien estará montando el Capuchino de la Laguna vamos a darle paso también a otro de los jinetes buenos como es Octavio González jinetes de Pastora quien estará montando al Toro el regalo caro del Rancho La Cuesta vamos a darle paso también a Ernesto Santillén de Villa Hidalgo él estará montando al Toro que le llaman el Faraón del Trébol queremos también darle paso a Federico Vázquez de La Tapona quien estará montando el Durazno de Agua del Medio y es Horacio Torres quien estará montando al Toro el San... ¿cómo es el San Sebastián? sí, es el Puño de Gloria del Rancho El Trébol ese es el siguiente jinete quien va a participar también buenas tardes a todos ustedes amigos hoy se viste de gala este bien socharro el Refugio Ciudad Fernández para presentar este gran eventazo estamos pidiendo la presencia del amigo el amigo Horacio Torres Horacio Torres de San Sebastián que viene a montar el Puños de Gloria así que pedimos la presencia del amigo Horacio Torres de San Sebastián que viene a montar este Torazo del Rancho por allá del Rancho El Trébol también pedimos la presencia de nuestro amigo Misael Galván del Gran Genal la presencia de un famosísimo jinete es el Hugo Echeverría de Charco que estará montando el Humilde de la Huerta así también precisamente pedimos la presencia del amigo Romanto Rubi Artes es el Benito que estará montando el Bucarazo todo lo que viene por ahí del Centenario además también pedimos otro jinete muy famoso de la zona media como es el famosísimo Lino Vázquez del Progreso que estará montando el Potosino de los Cascabeles muy bien vamos a solicitar la presencia de los siguientes jinetes para que bien pendientes todos ellos nos estamos llamando a Eduardo González de Pastora estará montando a Toro el Gabacho de Rancho La Cuesta Eduardo González, el buen Lalo siempre posidurando entre los grandes siempre sobresaliendo sin lugar a duda también el turno corresponde para el que hasta hoy es el actual campeón del Jalipeo Gerardo Huerta del Puerto de Martínez él estará participando a bordo del fronterizo de Rancho La Huerta hoy también viene a participar Gerardo Santana de los jinetes de Villa de Zaragoza estará reportándose a bordo del Mickey Mouse del Rancho 21-02 el turno corresponde para Jaime Torres de Catarina estará participando a bordo del Príncipe del Rancho La Santa Muerte viene también el campeón de campeones cinco veces con la corona Julio Torres de Pastora quien estará participando a bordo del monarca del Rancho La Cauca viene el turno también amigos nuestros para Juan Carlos Carrizales del Pucalcoe quien estará por su parte participando a bordo del heredero de Rancho La Cauca ok mis amigos seguimos avanzando con esta presentación y para esto vamos a llamar también al amigo César Agúndez de El Charco que estará montando el bandido de Amores vamos a llamar al amigo Francisco Torres de Catarina que estará montando el intocable del Rancho La Cauca y vamos también a otro jinete que también es muy reconocido vamos a llamar también por qué no decirlo es el titán de titanes de Isao Fernández que estará montando el famoso machetazo del Rancho El Peñasco llamamos también al amigo Antonio Carrizales del Sabenito que estará montando el famoso tegrillo del Rancho La Cuesta viene Roberto Martínez de Diego Ruiz que estará montando el famoso español del Molino Colorado después de que llamamos también a los amigos a los amigos jinetes vamos a intentar también para que le hagan pasando al centro de ese ruedo los grandes amigos como son los ganaderos de Rancho La Huerta hoy nos acompaña ganadero José Turrubiartes del cual vamos a hacerle llamar también a José Turrubiartes si viene por ahí algún representante, un vaquero de él para que ya sea reportando de Rancho La Huerta es el señor José Turrubiartes como también vamos de Paría de la Cuesta a nuestro nuevo amigo Pepe Vega otro ganadero que también hoy nos acompaña el cual también le invitamos para que le haya pasando amigo Pepe Vega y si alguien viene en representación suya con gusto lo estaremos recibiendo al centro de este bonito ruedo así es que Pepe Vega de Rancho La Cuesta para que también ya se vaya reportando y también la presencia del señor José Gutiérrez otro ganadero también de esta región de por allá del Molino Colorado ya vamos a ver a llamar al señor José Gutiérrez también vamos a llamar de Rancho Buendía a Jaime Buendía para que también vaya pasando otro de los ganaderos que también hoy nos acompaña otro de los grandes ganaderos por allá de Solitrera es el amigo Eduardo Hernández para que nos vaya haciendo el favor de acompañarnos a otro de los grandes ganaderos como es el amigo Eduardo Hernández para que vaya pasando por ahí con su selecán amigo ganadero Eduardo Hernández por allá de Solitrera de los hermanos Zavala Torres por ahí vamos a visitar su presencia como es el amigo por ahí de los amigos del Rancho El Trébol también para que nos vayan a la gente por favor de pasar este ganadero del Rancho El Trébol amigos del Águila Real Lorenzo Guerrero también para que vaya pasando por ahí otro de los grandes ganaderos por aquí en la zona media el amigo Lorenzo Guerrero por allá de San Martín también para que vaya pasando está bien por ahí con su selecán otro de los grandes ganaderos por aquí en la zona media en La Palmita es el amigo Tano Recentes también para que vaya pasando por ahí Tano Recentes acompañado por aquí a las eleganes amigo Tano Recentes de La Palmita y Enrique Arguello del Campolín también para que vaya pasando muy bien vamos a solicitar los siguientes tenientes por ahí nos vamos en La Jauca Ganadería de La Jauca los hermanos Rocha ya para que le vayan pasando también al ganadero propietario del Rancho La Santa Muerte La Tuna el Saucio ya lo estamos invitando para que nos acompañe también su representante o el amigo ganadero Rancho el Centenario la propiedad del amigo Felipe Vargas por allá la luna de Santo Domingo amigo nuestro ya lo estamos requiriendo también a alguno de sus representantes a usted amigo ganadero para que se vaya reportando hemos llamado ganadero propietario de los toros de Contrayerba el amigo Abel López también para que nos vaya acompañando a su vez también vamos a requirir también otro gran amigo ganadero la rosa de Castilla don Guadalupe Flores también ya lo estamos invitando a su vez también queremos que nos acompañe don Gilberto Pérez es el dueño y propietario de los toros de San José de Gallinas continuamos llamamos también ya al dueño de la ventanilla del Rancho 2102 Mauro Martínez que viene cercano subiendo a esta presentación el señor Mauro Martínez de Catarina y representación de esos toros del Rancho 2102 viene también por ahí representante de la ganadería de Agua del Medio viene también ya Enrique Araujo a tomar parte de este de esta presentación viene también acercándose el jinete el señor Pío Castillo de Cañas representante por ahí de esos toros de Cañas para que también nos haga también el favor de pasar el señor Oscar Salinas dueño de los toros del Rancho El Peñasco para que también nos haga favor de pasar Oscar Salinas los toros también del Rancho Peñasco hola pues vamos a pedirle también la presencia queremos la presencia también de el amigo ganadero depredado del Rancho El Siete Leguas Martí y Pante ahí estamos requiriendo también ya su presencia vamos a pedirle también la presencia queremos la presencia del ganadero Marco Ávila depredado de La Laguna de Santo Domingo son los siguientes ganaderos también viene con la presencia de otro destacado ganadero como es el amigo Lucio Hernández del Rancho Las 3X para que nos haga el favor de pasar también a la presentación amigo Lucio Hernández se nos está escuchando esperamos su presencia del Rancho Alegre del Rancho Alegre pedimos la presencia del amigo Chayu Baena para que también nos haga el favor de pasar a esta presentación pues como es costumbre pero hoy en un día muy especial amigo Chayu Baena pedimos su presencia de usted el profetario del Rancho Alegre ok a su vez también bueno pues amigos nuestros vamos a dar paso el día de hoy a la presencia de personalidades que también bueno pues con la actividad característica que cada uno desempeña también dan realce precisamente a esta fiesta los amigos puerteros es Esteban Hernández ya lo conoce en los que siempre en la seguridad del cajón trabajan el día de hoy también el amigo 17 estarán aquí participando a su vez también vamos requiriendo amigo René Álvarez ganadero de la Viri Ranch también ojalá y nos pueda acompañar amigo René el día de hoy el amigo Fausto López de Pilares también lo estamos esperando ojalá y pueda accesar por acá en la parte donde las decanes los están acompañando claro a su vez también bueno pues estos hombres trabajan en el área en el área de los cajones el día de hoy pero pues las personalidades que no pueden faltar en el panel de los jueces estamos requiriendo la presencia de usted amigo Luis Miguel Martínez el día de hoy el compromiso está también para estar bueno pues calificando precisamente en parte del evento que el día de hoy estamos presentando para ustedes al amigo Sergio Jordán pues destacadísimo del área de progreso donde también bueno pues el día de hoy lo estaremos requiriendo precisamente con todos sus conocimientos para estar poniendo calificación a cuantos jinetes el día de hoy tenga buena buena presencia es el amigo Armando Martínez que también bueno pues se toca el turno para usted el día de hoy que pueda de manera importante también estar su veredicto a los amigos del comité organizador es importante también su amable presencia al señor Elías Cano a usted lo estamos requiriendo también para que nos acompañe en el panel de los jueces también ahora no omitir a todos los que el día de hoy estarán teniendo actividad al amigo Canelo del Saucillo también lo estamos requiriendo para que usted bueno pues nos acompañe y por acá se vaya reportando el señor Nacho Martínez que también bueno pues el día de hoy estuvo dando facilidades para para accesar a este inmueble amigos nuestros bueno pues también lo estamos requiriendo así lo decíamos gente de la comisión organizadora Javier Montivero el día de hoy le toca precisamente estar a menos y nada más que por ahí en el en la gente con la comisión organizadora a su vez también vamos requiriendo la presencia de usted el gran amigo en otro jinete el día de hoy ya coordinando eventos de gran Fidel Alvarado los amigos por allá de Salitrea que bueno también el día de hoy forman parte del comité organizador también vamos llamando una de las personalidades del jaripeo es el payaso Tomasito que no podía contar en un evento también de esta talla y de esta categoría tenemos nada más adelante compañero perfecto al parecer todo lo que corresponde el elenco está completo ojalá y no hayamos omitido a nadie que había antiguos ojalá y todo esté completo ojalá y las cosas estén ya aquí puestas sobre la mesa como debe de ser ya tenemos aquí todo el elenco de la señora Romana Flores para que le pase por favorcito lo que viene enseguida es precisamente el himno nacional luego nos iremos con la oración y estaremos todos saliendo estaremos todos saliendo pues por allá de una vuelta completita no sé si fuera posible las ternas de las adores por ahí ternas de las adores también para que después las decanes y luego ya el grupo de participantes que nos haga todo el favor ojalá y la vuelta fuera completa ojalá y la vuelta pudiera pues por ahí completarse no hay mucho espacio así es que los y a caballo pues ahí nos acomodamos de la mejor forma para que de tal forma pueda estar Austin Texas y pues hoy esto ha ido agarrando forma y molde y de veras que padre que esto va cada día creciendo cada día se van asumiendo responsabilidades y sobre todo que se van alternando esas responsabilidades eso es lo más bonito porque con eso se garantiza la existencia de esta entrega entrega anual de reconocimientos así es que mis amigos estamos listos adelante vamos a pedir por favor que todos nos creemos la cabeza con todo respeto vamos a entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano uno de los cantos más hermosos del mundo y que nos identifica como mexicanos en cualquier parte que estemos iniciamos una dos tres mexicanos y y y